Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo por aquí, por el canal breve, en torno a pequeñas novedades que se han dado a conocer ayer de Hoff Berman. Vamos directamente al grano a analizar un poco estas imágenes. Deciros que no he podido hacer una cosa en lo técnico para que se muestre de otra forma, porque son extraídas de Instagram. Ya sabéis que Instagram tiene un ratio aspecto en las fotos de uno a uno, por tanto, es lo más grande que os he podido mostrar sin que se deformasen. Y empezamos directamente, ya estáis viendo aquí, lo primero que nos han enseñado es la panadería, ya veis ahí, panadería Bergman, y vamos a ver lo que es la parte que más nos interesa. Primero, este sería lo que es el interior de la tienda, la parte, digamos, entre comillas, comercial, y después tenemos aquí esta otra imagen que ya nos muestra lo que sería el obrador. Yo, si me preguntáis, creo que en la puerta trasera que se veía en la imagen anterior, quizás es por ahí por donde hay acceso, desde la parte interior. Ya veis que está lo que es el selector para producir ahí, intuyo que podrán producir diferentes productos, será pan u otras cosas, habrá que verlo. Y ahí veis que es donde se da la descarga, que intuyo que serán sacos como venía siendo habitual, en otro tipo de formatos o lo que sea, pero bueno, se descargará el material en esa parte derecha, en lo que es la amasadora. Y después tenemos aquí ya otra imagen, esta ya es más interesante porque va directamente a lo que es la producción, y es aquí en la zona de los cerdos, como veis, hay este pequeño cobertizo añadido, y aquí vemos un poco más de cerca como se trata de una mezcladora de comida para cerdos, algo que va a facilitar mucho más el manejo con estos animales, y es un cobertizo que veis que está añadido a lo que ya había. Como sabéis, al final, este mapa está todavía en una fase muy temprana, y ya veis que va a ir habiendo cambios continuamente, esto todo vendrá en la siguiente beta. Aquí veis un poco el cobertizo de la zona nueva, echábamos en falta cobertizos, pero tampoco podíamos lanzar las campanas al vuelo todavía, porque aún faltaba mucho, y aquí veis una prueba, esto es otro, un patio mucho más amplio. Veis lo que sería el aparato, la tolva para hacer los big bags allí al fondo, y aquí este cobertizo con espacio para desde 4 hasta lo que quieres poner por cada hueco, digamos. Vemos aquí este plano general, ahí veis el cobertizo en medio, veis estos otros cobertizos aquí, veis ahí un depósito de combustible, y veis también hay un silo, aparte de la biogasa al fondo, veis un silo meridian allí al fondo en la esquina, y veis aquí más cerca un silo de lo que sería, en teoría, un silo de fermentación. Aquí veis un espacio con una cubierta de metacrilato donde está el hidrolimpiador, o sea, sería la zona para la limpieza de maquinaria. Y después, lo que os comento, aquí veis nuevamente lo que sería el silo de fermentación, y allí al fondo se ve el otro meridian, habrá que ver qué uso le ha dado aquel de meridian, pero bueno, este de aquí ya veis que todo apunta a que es un silo de fermentación, veremos qué funciones incluye, pero así de base es un silo de fermentación. Y después, como veis aquí ya en esta última imagen, pues nos muestra lo que sería el cobertizo añadido al recinto de los cerdos, visto desde la parte trasera. Se ve claramente como ya ha empezado a cambiar un poco la zona de la granja, añadiendo esta mezcladora para hacer lo que sería la ración de los cerdos de una forma más eficiente. Y nada más, ya os dije que era un vídeo breve, simplemente quería poneros al día de estas novedades, porque sé que muchos tenéis interés por no perderos nada de las novedades que vayan surgiendo, y pues para eso está también el canal, para daros todo tipo de información que se os pueda haber pasado, y que también además os sea más cómodo de verlo y más rápido. Así que nada, dar like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis, seguidme por Twitch para interactuar y comentar este tipo de cosas, y nos vemos en un próximo vídeo o en un directo. Chao a todos. Chau.